¿Cómo están, cabezas enchufe, cabezas en ep y miembros de la comunidad de YouTube en general? Bienvenidos, hoy les quiero pedir su ayuda, por favor, necesito su ayuda Tengo una oportunidad muy grande que es conseguir un deal con Facebook Gaming La verdad estoy muy emocionado, voy a hacer mis pruebas y creo que lo puedo lograr Creo que puedo tener un buen deal y eso me ayudaría muchísimo Como saben, tengo varios proyectos en mi vida ahorita Tengo el proyecto de Casame con Maura, quizás queremos vivir en otro país, etc Y la verdad, me ayudaría muchísimo tener este deal Y aparte crearía contenido para ustedes muy, muy seguido Pero como sé que también queden algo a cambio, les voy a dar unos regalazos Miren, los streams van a durar dos horas cada uno Voy a hacer uno el jueves 22 y otro el viernes 23 ¿Ok? Los dos van a ser de 7 a 9 de la noche para que estés pendiente y te puedas meter Lo que vas a tener a cambio, aparte de hermosos comentarios en stream Y aparte de que voy a estar jugando con Santi y puedes divertirte bastante Cada 10 minutos va a haber premios Ya sea sortear 10 segundos de la familia Wefere, o sea, desde Wefere Juegos hasta Wefere News O tarjetas de regalo de Google Play, Amazon, Xbox, Playstation, copias de Minecraft y muchas otras cosas más Recuerda, cada 10 minutos Entre más viewers tengamos, mejores van a ser los premios Así que por favor, apóyanos Espero tener mínimo 500 viewers, eso me ayudaría muchísimo Y si llegamos a 2000 viewers de media, que sé que lo podemos lograr Sorteo un Xbox Series X o un PlayStation 5 Y se lo mando al ganador hasta donde esté Ojalá esté en México, pero hasta donde esté Y nada más Muchas gracias por todo, sé que lo podemos lograr Consigan su Xbox Series X o su Play 5 o su Switch si lo quieren ¡Nos vemos!